Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será chaparra o será grandota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será bonita o será pelota? ¿Cómo será? No lo sé, ¿será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia, que muevo el bote y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que muevo el bote y la cintura y también los pies ¿Y cómo será la mujer, compadre? No importa que sea como hermelita, linda y la chupito Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Que sea dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así ¿Cómo será? No lo sé, a quién le preguntaré ¿Será una rubia o una peli roja? ¿Cómo será? No lo sé, será chaparra o será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será bonita o será grandota ¿Cómo será? No lo sé, será flaquita o será grandota ¿Cómo será? No lo sé, cómo será, no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que muevo el bote y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que muevo el bote y la cintura y también los pies Y el ciclo llega a la candela Con el grupo que es más para ti Simplemente Santa Lucía Show A toda la gente hoy de Guadalajara que ya está bailando esta noche Todo el mundo bailando Bueno, sigan empezando a bailar esta noche Ya nada más, ¿cómo bailan esta noche? Y mueven la cintura y mueven la cordera Y el único daño Para toda la gente de Cojunta que ya está bailando esta noche Claro, claro Santa Cruz Se se acaba toda la raza bonita esta noche Siga bailando Para las chicas del hielo amarillo, comparen Bueno, por ahí te doy un saludo musical de Santa Lucía Show Para toda la gente de Guadalajara, Jalisco Para que el amigo que se apropan Esta noche por ahí estamos dando inicio con la música Todo el mundo bailando, todo el mundo pasando en grande hoy Por los discos AGF Records Grabando por ahí un disco más en vivo con Santa Lucía Show Vamos a ver de los temas originales De los temas originales Se llama Ritmo Huegua Para toda la raza que le gusta la música de Santa Lucía Show Claro que sí, Mario Vamos a continuar rápidamente con más música Salvando al ingeniero Palaceta Que se encuentra por ahí en el baile En este gran reventón musical Vamos a continuar con más para ti